¡Eh! 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 ¡Aquí está Boca! ¡Con Guillermo! ¡Con todos los contimentos! Yo soy Ezequiel. Yo soy Santiago. Somos del Corrientes y somos los mellizos ganadores del concurso Dizenbeck. Subimos una foto nuestra en la cual estábamos los dos con la camiseta de Boca. Es inexplicable lo que sentimos cuando Dizenbeck nos avisó que nosotros íbamos a venir a la cancha a ver el partido de nuestro querido Boquita. Yo sería Guillermo y él sería Gustavo. Porque... Estoy más inteligente que él. Y él la mueve mejor que yo. Ahí está la careta, Gustavo y Guillermo. Nos vemos la hora de estar adentro de esa cancha ya. Seguramente va a ser una locura. No puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Se ha hecho? ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Fresor exactly! ¡Adiós! 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 ¡Miren lo que es eso! Sinceramente una locura. ¡Lo mejor que nos la puedo haber pasado! ¡Suscríbete al canal!